Así habla el Señor Hijo de hombre Yo te he puesto como sentinela de la casa de Israel Cuando oigas una palabra de mi boca Tú les advertirás de mi parte Cuando yo diga al malvado vas a morir Si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta El malvado morirá por su culpa Pero a ti te pediré cuenta de su sangre Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta Y él no se convierte Él morirá por su culpa Pero tú habrás salvado tu vida Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Hermanos A nadie le deban nada más que amor Porque el que ama a su prójimo Tiene cumplido el resto de la ley De hecho El no cometerás adulterio No matarás No robarás No envidiarás Y los demás mandamientos que haya Se resumen en esta frase Amarás a tu prójimo como a ti mismo Uno que ama a su prójimo no le hace daño Por eso Amar es cumplir la ley entera En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele Pero solo entre tú y él Si te escucha Habrás ganado a tu hermano Pero si no te escucha Toma todavía contigo a uno o dos Para que todo asunto Quede zanjado por la palabra De dos o tres testigos Si se rehúsa a escucharlos Dilo a la comunidad Y si hasta la comunidad Se rehúsa a oírte Será para ti como el pagano O el republicano Yo os aseguro Lo que ateis en la tierra Así quedará en el cielo Y lo que desateis en la tierra Así quedará en el cielo También os digo Si dos de vosotros en la tierra Se ponen de acuerdo para pedir algo Se les concederá Por mi Padre Celestial Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí me encuentro En medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!